Nuevamente de la mesa directiva y de mis compañeras y compañeros ciudadanos de Quintana Roo público en general, medios de comunicación me da mucho gusto que una iniciativa de su servidor haya despertado este interés por supuesto que lo que queremos y de lo que hablamos y creo yo que es nuestra principal preocupación, lo fue de su servidor es fomentar el civismo no sé cuántos quintanarruenses, y hay que decirlo sepan que Helio Carmichén fue el creador del escudo de Quintana Roo y que naturalmente cuando este gran artista lo creó lo creó con determinadas características y quienes nos hemos puesto a investigar un poquito descubrimos por ejemplo que la idea original de este artista plástico estupendo fue por ejemplo que en vez de color amarillo es color dorado y que la estrella no es blanca es plateada y así podemos ir descubriendo precisamente la intención de este artista plasmado en el escudo que nos da identidad celebro mucho el interés de los diputados por supuesto que aplaudo y me uno también al hecho de que no podemos permitir que las instituciones de gobierno ni los ayuntamientos puedan servir para estar pintando escuelas, parques, incluso hasta cementerios como en algunas administraciones ha sucedido en muchos ayuntamientos de Quintana Roo pero el tema que a mí me inquieta y es por lo que he pedido el uso de la tribuna es saber a qué comisiones se destina yo no estoy de acuerdo que se vaya al tema a la comisión de anticorrupción aunque pareciera ese un tema del que estamos hablando porque tenemos que ser respetuosos del reglamento del propio reglamento de las comisiones que actualmente nos rige donde establece muy claramente cuáles son los asuntos que cada una de las comisiones tiene para resolver y este no es uno de ellos entonces yo lo reitero y yo me gustaría que fuese un tema que pareciera que buscamos empantanar por supuesto que no al contrario se trata de ir privilegiando el espíritu de aquella iniciativa que en algún momento se presentó en la anterior legislatura pero salvando y salvaguardando sobre todo el tema de nuestro civismo y de nuestra identidad quintanarroense muchas gracias